Creso por dos. ¡Creso por dos! Vaya, me están diciendo que a las once del sábado, no entiendo. Vaya, ¿qué? ¿Qué? ¿Ahí? Yo me hago rosita. ¿En qué? ¿Dónde están? A la de NotFloid, ahí en red. Vaya. ¿Y si nos jugamos objetivos? Para... ¿Vamos a... Al de capturar la bandera, al de afecto? ¿El objetivo? ¿Cuál? El 15, 2 vs 2, H2XF. Mejor amigo de Camilo. A ver. Yo tampoco puedo retroceder. El 2 vs 2. ¿Qué pasó? Vean, llegó el Toxic Eyes. Ay, salga, se miente en la otra partida. ¿Al 2 vs 2? ¿A dónde, LOL? En red, en red. ¡Ay, ya, 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 ya! Entre Camilo. En red. No, los veo. Falta bien, ha faltado uno. Falta mi Milo. Bien. Vaya, vaya, hijo de tu perra, madre. Ay, mire, ¿pa' qué? ¿Pa' qué armas secundarias? Eso no juega a cachazos. ¿A dónde hay que llevar armas secundarias? No sé, pero go, go, Cristian. Uy, López, mire lo que me acabo de encontrar, papu. Esas sí son cachas y no mamadas. Esas sí son cachas y no mamadas. Faya. No, pero Nicoño está dando cachazo. No, pero Nicoño está dando cachazo. ¿Qué? Pase lo que pase y no suba al teletransportador Que esto no es asesino Yo se que no es asesino Ya murieron Ah y esto es H2X para mas piedra No, no Ya listo, bandera de build Camilo, Camilo Camilo, suéltela, suéltela Si, suéltela, suéltela Ay, que me plasman Ay, espere que ahí viene mi Milo dando me bala Joder a lupes Esta mierda Era mi Milo, véalo Rápido, rápido, rápido Rápido de qué? Rápido de qué? Rápido de qué? Uy, loco el se ababó Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Drapó a flé Drapó a flé Y se demor Y ya se lo hace Drapó a flé Drapó a flé Drapó a flé Drapó a flé no vamos a ver ¡A lo tuyo! ¡Ese es el helde! ¡Uy no! ¡Mire, mire, mire! ¡Rip! A ver, ya renací Papus Ahora solteros Como dijo Hancock, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. Buen trabajo, hasta ahora se da cuenta, pero si le gustaron mis cachazos, mis cachazos, eran los más poderosos. No, vamos a creer, Camilo. Ay, qué porquería es eso, güey, güey. Cronosoma, vaya los nombres que... Rosa López, Rosa. Nada, póngate rojo. ¡Rosa! Pero te pasa su pack. Rosa. Vaya. Vaya. Rosa Meltroso. O Rosa Melano. O María Dolores del Orto. ¡Ay! ¡Ay, sabía que iban a hacer! A ver. Uy, no, muro. ¡Oh! ¡B3! ¡No mames! ¡Eso es puro joder, amigo! ¡Eso es puro joder! ¡Muro el picho en vidrio! ¡No, no, no! ¡Eso es puro joder! Velo, vealo. Yo diría un tiro, comido, y tienes escalofo, ahí. Dorme. ¡Aca, aca! ¡Uy, no! ¡Qué bebé, tira eso, güey, man! Todo era felicidad en ese Veanlo, 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 cae y se cae Camilo, esa picho Vean eso Tres, carne de rey No, venga, este es un ataque Alcanceasca a virgir yo y los tenía ahí traídos sin cumplir No, en serio lo va a tener en el agua En serio, en serio No, en serio Va No 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 López, ¿qué pasó? No mames Tú vas viendo, vas viendo ahí Vean eso, vean eso No mames Ah, ni aquí Siper, ay, marica Dentro Uy, no, me están matando re rápido ese video, wey Camilo, como fue eso Vean eso, ¿no? Hack No lo sé. Uy, no vean eso Lo, lo, el libatica Mi patica es mi piernita Yo quiero decir mi pata Mi piernita Vean eso Yo no dejan ninguno Tiro para el segundo No Mira que es, mira que es picho Espere que targa Vean eso Como carajos Camilo Le bote yo Le bote yo la cacha primero No Yo tengo una duda, Harold ¿Usted juega teclado? No La verdad No, a papelito ¿Usted no me gana? Si Si, yo voy Ay, marica Diga la verdad No, si yo me ando a control, marica ¿En serio? No, 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 no Dale mierda Dale mierda que está jugando a mouse No No, mentira Se está jugando con papelito, ¿cierto? Oiga Diga la verdad No Acá abajo Camilo, acá abajo Retiarlos acá No, vean los traspases La verdad A ver, ¿con qué tengo ganas de control o teclado? Con papel Tu La verdad No No, pero Camilo lleva también las muertes mías también Iguales No, 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 L, L, L Y Erick Tiene una puntería actualmente Ay, no Yo estoy jugando control No, hable mierda que se dijo que no tenía control Si Si, yo tengo control, ¿cierto Camilo? Uno genérico Ay, está picho Camilo No mames Ahí la llegó ya, cabrón Ay, los tres llegan Tira a Sniper y pum Tira a Sniper y pum Eh, la gastó toda, güey Y prefirió matarme a cachazos Morí a mente Ascensor Vean eso ¡Lol! ¡Lol! Genia, me estoy matando muy rápido ¡No mames! Abajo, abajo Picho ¡Aaah! Marica, no se me pegue, güey Tira yo por arriba Tira yo por arriba No mames Ascensor Ay, pero por acá, cabrón Está tiro, está tiro Cuero Algo Algo Me iba a pedo a estudiar Tira yo adentro, vaya Ven ahí, ven ahí Capicho Picho, Camilo, en L No, 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 no. No, 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 no. Vean eso, bicho, 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 bicho. Mentira. Uy, qué es esto, pero el tengo en la... L, L, L. ¡Ay! Me caí, no mames. Me caí, güey, me caí. ¡Ah! ¡Cómilo! ¡No, pero no, no, güey! ¡Cómilo con la sensual le vale! ¡Lol! No, esa, esa, esa. Ponga el granado. Después pone... Uy, con granadas, uy, no mames. Sí. Y sin papel. Y sin papel por dos, sí. No, sea serio, ¿verdad? No, sea serio. ¿Lol? ¿No digo que se me salió el Sasori? Ay, sí, no mames, sí. Sí, en serio. No, no te puedo decir, es que ni Feri. Oiga, pero mire, mire los aciertos. Mire los aciertos. Ni el que, ni el que puede hacer eso. Eso. Y el mismo a veces. Ni guitarra hace eso, vaya. No, 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 no me hagan reír, no mames. No me hagan reír. ¿Por qué son tan ratas? Se ha muerto Muroil. ¡Se saló un trago! ¡Cachazo, cachazo! ¡Vean eso! ¿Qué carajos? ¡Aca! ¡Se desnite la granada! A ver, Camila, ¿por qué no se manté? ¡Uy, maté a Muroil! ¡Mate a Muroil! ¡Mate a Muroil! ¡No, no, ahí fue lo amigo. ¡Mate a Muroil! ¡No, ahí en plato, ahí en plato! ¡No, ahí en plato, mi compañero! ¡Harold en huevo! ¡Harold en huevo! Creo que lo dejé a tiro con esa granada. ¡Oh, rip, rip! ¡Mentiras! ¡No está a tiro! ¡No está a tiro! ¡Es perro! ¡No, tampoco le había apuntado a un... ¡Ahí está arrinconado! ¡Ahí está arrinconado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aprí la tienda! ¡Véanlo! ¡Pero vean esas cachas! ¡No, Camilo! ¡Qué mentira eso, peor! ¡No, ya salimos, eh! ¡Ahí con 3, 2, 2! ¡Acá! ¡Ahí ya! ¡Mátelo, mátenlo, Camilo! ¡Le haces bien! ¡André! ¡Qué! ¡Pero yo le estoy dando bala y no muere! ¡No, no le vas a tirar tierra! ¡No! ¡No! ¡Este host es una pinche mierda, weón! ¡No! ¡Cuál jugador! ¡Ay no! oh my God, no, 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 no goto No, no tengo. El, el, el. No mames, esta picho, esta picho. Vean eso. Que yo lo dejé a ti. Por ahí Harold esta, pero... Mentira. No tengo vaga. Vean no, eso es imposible weon. Casi me llega con esa cacha desde ahí, desde esa altura. No joda Camilo. Apenas el magnetismo de esa cacha me movió. Camilo acá. Me movió y usted se dio cuenta y no puede decir que no weon. Pincho, esta picho. Por eso también quería ahogar. Dicen magneto al higueputa. Pa. Pa tocar decirle que. Andrés no ha leído ni un tiro alto. Ni uno. Le dio 2-4 a usted para matarlo. Vean eso. No, vean eso. No, vean eso. No, vean eso. Que ratas. ¿Es en serio? ¿No mueren? No, vean eso. No, vean eso. No, vean eso. No, estoy cargando a los PC. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí los dos conmigo. Aquí el contra de... No, mi compadero viene. No, no. No, no. En huevo, en huevo. Pilar. En huevo marica. Está tiro. Está tiro. Está tiro. Pero si yo también no lo voy a vender. Pero si vender es nuestra especialidad. No, yo me diocento hasta la pared. No, mames. No, no joder. Ahorita nos vamos a mijos. Te ha machacado. No, no. Plata. ¡Qué mal! ¡Ay no! ¡Me maté! ¡Ay ya no pasa nada! ¿Se murió? ¡Ay no! ¡A ver que ha machacado y yo lo machaque también! ¿Qué carajo? ¿Lo oiga si? no lo va a matar, lo mata no ay marica, un poquito más cerca no como no muere murol con unos tiritos de más no lo mato Camilo no apunte bien no están allá en Natura ay no mames ay salí un mensaje en toda la pantalla y me pico el huevo no mames Casi que no muere Camilo, que mentira Vean eso, no mames Ahí, atrás mío, en mi X ¡Movirlo! ¡Cambilo! ¡Ay no! ¡Qué huea! Espere, marica, por qué se va a subir así Azul ¡No, pucha, te dais que aquí en el mundo! El morado Camilo se monte a... Te camilo de una valla solito ¡No mames! Ya ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué cara! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Murdol con tiros! ¡Ahí está en huevo! ¡Ahí está en huevo! ¡Hasta en huevo! ¡Pero, pudo! Uy no! No Milo, eso A ver more, haga la paja rápido Vaya lo que acabo de ver Bueno, yo voy a comer ¿Va qué? Voy a comer ¿Va ahí a esta hora? No, entonces, ¿qué procede? Vamos a jugar a un FPA Para hacer ya dormir No Entren a la Almir, jugamos Camaritas La cabera ¿Ya entraron o qué perros? Yo estoy en online LOL En red ¿Qué pasa? Yo estoy en un iPad H2X Entra ahí No, yo ya estuve en ese server Y no Ah, estoy baneado LOL ¿Por qué? Yo no sé No me dejan entrar Tampoco al Al de 8 vs 8 No Al Clause Ft No me dejan entrar tampoco Uy, ¿qué pasó cuando se encontró? No, como no se muere esta rata No me dejan entrar Amigos A ver, López, ¿entré? ¿Está comiendo? ¿También? Sí, vio que iba a comer. Esperemos a que lleguen. Ok. Uy, marica, ¿es eso? ¿Social es bueno, no? Social se llama. ¿Quién? Social. ¿Soldier? Social, es un gringo. Ah, entonces, ni idea. El Celsius. El Celsius, el Penguin, ¿Penguin? ¿Penguin? ¿Se llama? ¿Penguin? Sí, el Penguin. Penguin, algo así. Perpunturing. Uy. Vaya, Miguel. Sí. Ahí, entró el Renu. Ah, me voy a desquitar con este perro y lo voy a dejar en cero. ¿A quién? Al Knob con Lul. Lol. Ayer me está pidiendo versus. Yo le dije, no, tengo pereza. Baby versus. El que me escribe baby versus y yo que le meto un tiro en el naif. Ya no voy a tener pie con ese peladito. Oh, qué tiro. Oh, qué tiro. Cuatro, güey, bueno. Cuatro, cero. ¿En su voz? Sí, en mi voz. Sí, en mi voz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cinco, cero! ¡Seis, cero! 7-0 8-0 para qué se lo hago pero no me queda el último tiro de sniper posible y no me lo pego nada tusas solo sniper que lo que me dice si él me escribió a mí pues ve ahí le estoy usando el rifle perro asqueroso salga a ver perraditos salga a ver a 9-0 no nací ya lo tengo más crítico a ver mi perrito vea imparable 10-0 me voy a inscribirle otra cosa vale voy a seguirlo matando va a abandonar estoy seguro que va a abandonar 11-0 ay no 12-0 cuánto 12-0 me escribió ponga centro 3-0 3-0 14-0 para comer ya viene que lo tengo que hacer 9-0 15-0 15-0 15-0 13-0 16-0 18-0 19-0 19-0 20-0 19-0